Hola amigos, Luis Somoano y estamos directamente de Doral Lincoln, este es el departamento de servicio y hoy quería compartir con ustedes todo lo que ofrece Lincoln a nivel de servicio. Primero, tenemos un auto cada vez que usted viene y deja su auto para servicio o garantía o reparación, le damos un Lincoln nuevo para que usted maneje en ese día, dos días o tres días que usted tenga el auto aquí en servicio. Lo otro, la única marca que le ofrece recogida y llevada, cada vez que usted quiera nos llama de su casa, de su peluquería, de su trabajo y le mandamos un Lincoln, le recogemos el suyo, le hacemos servicio, le volvemos a entregar su carro y nos llevamos el que le dejamos. Esto solo lo ofrece Lincoln y es a través de la garantía y también por supuesto Lincoln es una marca que le damos el calor humano ese que usted está buscando cuando viene a servicio y eso lo recibe también aquí en Doral Lincoln. ¡Los esperamos! ¡Hasta la